hola chicos bienvenidos a este nuevo vídeo le vamos a estar diciendo lo que podría pasar en el capítulo número 23 revolución o revolución así que vamos a comenzar con este nuevo vídeo gracias a la lista que se nos reveló de la temporada número 5 sabemos que el capítulo número 23 de la temporada se llama revolución o revolución y qué significa esta palabra lo que significa es cambio violento y radical en las instituciones políticas de una sociedad o cambio brusco en el ambiente social económico o moral de una sociedad o sea nosotros ya hemos visto varias protestas que ha hecho parís bueno si solamente hemos visto dos en el capítulo mayor a final de la temporada número 2 o bueno después el día de los héroes y el final de la temporada número 4 en strike back también entonces que podría pasar si no son si nuestra teoría de que gabriel lagrés era descubierto en el capítulo 20 revolver revelación la gente de parís al enterarse de que monarque es gabriel lagrés estarían protestando contra él para que lo capture la policía o el equipo que se ha vencido y por fin parís se ha liberado así entonces corresponde con una teoría que vamos a estar diciendo el día de mañana entonces bueno parís estaría protestando ayudando al de ir boccatma a vencer a gabriel lagrés yo creo que en sí el especial el último día va a ser un va a ser un plan que va a tener gabriel obviamente pero yo creo que él va a armar planes desde capítulos anteriores como este el 23 el 24 al ver que la gente está protestando en contra de él probablemente y pues bueno el libro que canva estarían buscando a gabriel lagrés porque no creo que él vaya a ser en su casa mientras que todo el mundo sepa su identidad él puede estar en su guarida y el libro que canva están buscando a gabriel lagrés y la gente también está protestando en parís todo parís es descontrolado y ya nadie quiera a monarque y excepto así como la yla supuestamente no entonces estaríamos viendo un unas protestas en parís y pues la gente esté colaborando sin tener miraculous colaborando a lady boccatma a por fin acabar con la maldad en parís y acabar con los villanos akumatizados en parís sus así supuestamente no pero obviamente como hay más temporadas hay otro villano así que no se va a acabar así tan rápido tan rápido tan rápido pero lo que sí vamos a estar viendo no bueno lo que espero que veamos es una un parís que esté revolucionando y que esté así protestando y que ya no quieran ser más akumatizados más maldad así más planes mal y malíficos de monarch y pues bueno esa es como mi teoría para este capítulo número 23 revolución o revolución no siendo más chico nos vemos en un próximo capítulo en un próximo vídeo así analizando esos capítulos teorías no siendo más me voy a suscribirse en el canal de la que los vídeos y comenten no siendo más bueno bye